Visteceos, tus labios provocativos Muero por tu amor, muero por tu amor Equipo Si yo me voy, me tienes loquito, bobito, su labio me gusta porque son provocativos Dale que yo me activo, si toda la noche yo sueño contigo Sabes que sucede si yo me acerco y te hablo al oído Voy a llevarte de a nubes, siéntote el amor, chapecé de un chico No, 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 yo muero por tu amor, oh, 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 oh Yo muero por tu amor, oh, 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 oh Yo muero por tu amor, oh, 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 oh Bebe, bebe, mamacita, pide lo que quiere y dime que necesita Solo me conformo con una sonrisa y un beso de dolor y va a la próxima cita, bebe Mamá, mamacita, tome tu cabello y to' tu piel necesita Tranquila, no te suites, dame la probadita, bebé, la, la probadita Yo muero por tu amor, no, 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 no Yo muero por tu amor, oh, 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 tu amor Yo muero por tu amor, no, 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 no Yo muero por tu amor, oh, 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 tu amor Let's go Dale mami, ven, pégate, me seduce y abrázame Que yo quiero sentir tu piel, sola acércate y bésame Dale mami, ven, pégate, me seduce y abrázame Que yo quiero sentir tu piel, sola acércate y bésame Oh, oh, mano arriba, oh, oh, como dice, oh, oh, yes, eh Baby, oh, oh, con la barba, oh, oh, mano arriba, oh, oh, yes, eh Yo muero por tu amor, no, 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 no Yo muero por tu amor, oh, 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 tu amor Yo muero por tu amor, no, 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 no Yo muero por tu amor, oh, 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 tu amor Hey, fuck Yo soy tu angels, oíte, recuerdo lo que siempre Para que definitivamente me tus labios provocativos, yes Dile, de cucu, ya la que ya sienta la presión, ok Esto es Cartoon Melody Arroba, hey, quito la música Arroba, ay, es mamá El labio es provocativo Ay, es Que no se te olvide Yes Juanos Eh, eh Come on, come on Come on, yes, and yes Yo muero por tu amor No, 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 no Yo muero por tu amor Oh, 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 tu amor Yo muero por tu amor No, 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 no Yo muero por tu amor Oh, 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 tu amor Ok, baby Give me shit